Dame la oportunidad de no pensar en ti Y no soñarte más para poder seguir Y ya no estar atada a tus recuerdos Déjame sufrir en paz Dame la soledad y ya no vuelvas más Desátame de ti para que el viento sople Y se lleve muy lejos todo lo que fui Te pido solo una razón para olvidarte Destroza de una vez mi pobre corazón Desilusioname y te pido No tengas compasión conmigo Hazme cruzar la línea del amor al odio Para conseguir tu olvido Desilusioname y te pido Hazme caer al fin vencida Enseñame al final que no eres tan perfecto Y que esto de adorarte No tiene sentido Reza mi imaginación Dime que alguien llegó Que no sentiste amor dentro del corazón Y que fingías todas, todas tus caricias Te pido solo una razón para olvidarte Destroza de una vez mi pobre corazón Desilusioname y te pido No tengas compasión conmigo Hazme cruzar la línea del amor al odio Para conseguir tu olvido Desilusioname y te pido Hazme caer al fin vencida Enseñame al final que no eres tan perfecto Y que esto de adorarte No me mires más así Que no puedo soportar esta agonía Saber que no eres mío Y que nunca lo serás Fuiste todo para mí Ya no puedo respirar Entrégame la libertad Desilusioname Desilusioname Hazme cruzar la línea del amor al odio Para conseguir tu olvido Desilusioname y te pido Hazme caer al fin vencida Enseñame al final que no eres tan perfecto Y que esto de adorarte No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido